Primer participante de la familia Dorigo. ¡Vamos! Primer participante de la familia Dorigo. Justo que estaba pensando en comerme un bar yo-yo. ¿Verdad que no? Está pasando por afuera. Primera vez que lo veo, violero. Primera vez. ¿Se clavó yo? ¿O lo solo tiene un agujero? ¿O sí que tiene un agujero? Sí, puede ser. Es un piercing, claro. ¡Qué barrio! Ahora con un cristal. Bueno, y espero que se hagan malabares nomás. Hasta ahí. Adelante. Muchas gracias. Muy bien, la buja falta. Ignacio, Ignacio. Sí, dígame. Esperá, 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 esperá. ¿Te puedes acostar? ¿Como que estoy muerto? No, boca arriba, como vos quieras. ¿O cómo está esto? O boca arriba, como vos quieras. Bueno, boca arriba. Así, como momia. Boca arriba. Directo pa'l cajón. Ahora sí, damas y caballeros. Muy bien, nuestro habitual, la habitual víctima del programa, Carlos Ortellado. Ya le subieron encima motos. Siempre colaborando, Carlito. ¿Quién hizo esto el domingo pasado? Nadie. ¿Jorge Puig? No, nadie. Mirá esa mano se mueve. Esa era el domingo pasado. Trajimos la mano. Tiene un cuchillo ahí, ¿eh? Ignacio, no vaya a quien macanear, ¿eh? Pará, anda, que me quiero enterito. Muy bien. En tres machetillos, señoras y señores, Ignacio, de la familia Dorío, ha traído. ¿Qué va a hacer usted? ¿Lo vas a clavar al pobre? No, 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 no. Esperá, espera, espera, espera. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí está salvado. Ahora sí. Señoras y señores, ahí va. Quiero saber qué va a hacer, Dios mío. Ay, pará, ay, 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 ay. ¡Qué miedo! ¡Pará! ¡Salía y nació! ¡Qué locura! ¡No! ¡Me puedes ver! ¡Ay, está ahí! ¡Ay, bien aplauso desde el público, maravilloso! El mantel de la muerte, con razón, ahora entiendo. ¡Bien! Muy bien, Ignacio. Necesitamos una víctima más, yo creo que... ¡Carlos Gómez! ¡Carlos Gómez! ¡Carlos Gómez! ¡Está pesicando! Ya lo pregunté, no salió mal. Me ayudaste. Bueno, tampoco lo maté a él porque tenemos dos programas. ¿Cuántos? ¿Tres programas tenemos? Le queríamos decir a los más chiquitos, esto no lo intenten en casa. Solamente profesionales o locos. ¡Ah! ¡Raballero! En la posición del muerto anterior o como usted quiera. Padre, el hijo del Espíritu Santo, por favor. Como una momia, los brazos como la momia. Y te tapamos el amigo. Gracias, gracias. Ahora sí. La primera puede salir bien, la segunda nadie lo sabe. Ahora sí. Canté visto con los ojos cerrados. No, ni en pedo. ¡Abrí tus ojos, Carlos! ¡No, no puedo, no puedo! ¡Aplausos! Muchas gracias. Muy bien. ¡Súper! ¡Ignacio! Me hizo sudar frío. Nos hizo sudar frío. ¡Ignacio, querido!